¿Qué te hacía la linda, Bo? Pokémon ¡Vamos a calmarlo! Pika Pika Chia Pika 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 Chia Palmas arriba, palmas arriba Squaredo, cuaredo Pika Chia Palmas arriba, palmas arriba Squaredo, cuaredo Por detrás, 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 agachate que se ve, agachate que se ve, como rebote ese culo, como rebote ese culo, como rebote ese culo, como rebote ese culo. Pokémon, Pokémon, Pokémon Inchato eso pa'ca, pa'ca Y mueva, y mueva Y mueva esa burra mueva Y mueva, y mueva Y mueva esa burra mueva Y traje el Pikat, pikat, pikat chia Pica, 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 chia Pica, 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 chia Pica, 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 chia Tuvo los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas Palmas Tuvo los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas Palmas Poké, poké, pokémon No te miro ni te copio, tengo estilo propio A la gilada ni cabida la miro desde arriba Vamos a calmarlo DJ Luciano El campo de Comodoro Rivadavia Sonido Mixer Sony